que abascal santiago abascal de box cuáles he dicho ya wendy yo diría wendy santiago abascal wendy porque me habéis dicho que es como así como pragmático no como esto lo que hay todo lo que hay lo que hay es esto y sin mierdas y fantasías esto donde va a bajar wendy es que no sé si wendy a ver si va a ser un personaje guay wendy es un personaje guay bueno yo que sé yo que sé tampoco a nadie que nadie espera aquí una analogía política estoy diciendo las cosas a bolet que me llamas con unas cosas cada año que esto si es peter pan o wendy y aquí gabilondo es que voy a voy como voy dando palos al barro porque no lo sé y aquí pues pues wendy pero no sé los rasgos de personalidad de wendy cuáles son alguien lo sabe más pragmático entonces no hay ni aquí lo otro porque ni aquí es un soñador pepa bueno tiene que ser peter pan o wendy o hay más personajes vale wendy voy a voleo que carlos herrera carlos herrera carlos herrera hombre carlos herrera también es una persona bastante idealista porque carlos carlos una persona que sueña con la unidad de las personas y que la gente se dé la mano y que celebren cada navidad la por lo que es españa por tanto peter pan ángel barceló es que me gustaría decir otro personaje decime algún otro quien más hay hook campanilla ángel barceló campanilla dani martín que no sabe quién habéis dicho aparte de campanilla dani martín los niños perdidos dani martín es un niño perdido dani martín niños perdidos pero un momento a ver si estoy estoy haciendo algo incorrecto los niños perdidos pero niños perdidos por por gusto ah pues eso dani martín sí sí dani martín le encantan a nunca jamás martín allí los niños perdidos allí los moglis de otra cosa no mogli es otra cosa a la noche ah no ah 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 ah